Este cara Guatemala, viva, viva la mañana Ya son 11 años, celebrando Guatemala cada mañana Viva, viva la mañana Gracias por estar con nosotros, 8 de la mañana Y hablamos de salud, es jueves y me encanta presentar a la doctora Mandy Shamba Que es una especialista en todos aquellos temas que tienen que ver con la salud capilar Usted lo había pedido a través de redes sociales y hoy hablamos de pediculosis Un tema que es muy común, pero muchas veces los papás no saben cómo atacarlo Mandy, ¿cómo te va? Buenos días Qué gusto saludarte Igualmente ¿Ya lista para la Semana Santa o no? Ay, no sé, no bajé el peso que quería, pero... Bueno, pero todavía estamos ahí, lo importante es disfrutar Ay, sí, claro, sí Ya dije, mejor sacrificio por felicidad Aparte uno, antes de Semana Santa, baja, baja y cuando llega quiere... Pues es para poder dar la ventaja Puede recuperar todo aquello, ¿verdad que perdió? Pero vamos a hablar de pediculosis, un tema importante, un tema más común de lo que pensamos Pero a veces no se sabe atacar o no se combate como se debería Sí, y es complicado, hay muchos mitos, hay mucha miedo Y cada vez hay gente que quiere tratar más productos naturales, ser menos agresivo con los... Porque crea que no, los medicamentos de línea de tratamiento pueden ser un poco agresivos Inclusive hay uno que es neurotóxico Sobre todo para los niños, porque en la mayoría de los casos, o comúnmente ocurre con los chiquitos ¿Verdad el tema de pediculosis? Es tan común, es tan común que estamos hablando del 5 al 20% de los niños en edad escolar en países desarrollados, no subdesarrollados Entonces ya es una pandemia, o sea, todos los... Yo creo que todas las personas tuvieron en algún momento que haber padecido de piojitos En mi época tener piojos era una cosa terrible, ¿verdad? Era como que casi te aislaban, ¿verdad? Ahí estamos viendo este famoso... este famoso bichito, ¿verdad? Que tanto, tanto dolor de cabeza trae a las mamás Pero ¿qué es más aconsejable, Mati? Para poder realmente combatirlo necesitamos saber cuáles son las debilidades de nuestro enemigo Entonces, aquí les tengo el ciclo de vida, está un poquito cargada, pero se los voy a poner sencillo Tiene tres ciclos, está la liendre, la ninfa y el adulto La liendre dura 7 días pegadito al pelo La mamá le pone un pegostito a la liendrecita y se pega perfectamente al pelo Y está situado bien cerquita a la cabeza porque necesita estar entre 22 y 36 grados centígrados Entonces, ya sabemos que son débiles con cambios de temperatura drásticos Por ahí van a ir algunos tratamientos De allí, a los 7 días, revienta el huevito y sale la ninfa La ninfa tiene la forma de un adulto, pero es mucho, mucho, mucho más chiquita Y esta tiene como el tamaño de la cabeza de un alfiler Todavía no puede reproducirse Entonces, empieza a crecer durante 7 días Y después, a los 7 días, ya tiene la capacidad de poner huevitos Entonces, después de esa fase donde están adultos, mueren a los 30 días O sea, es bien corto Por eso los tratamientos tienen que ser como muy, muy específicos Entonces, en cuanto a contagios, la gente dice Pero, ¿cómo se contagia? ¿Cómo se previene? ¿Cómo podemos evitar? Uno, el piojo no salta Es mentira que estoy aquí al lado tuyo y te va a saltar Y que no te acerques y todo lo demás ¿Cómo entonces se da el contagio? No, tampoco vuela No tiene alas Entonces, el contagio se da cuando compartimos objetos que se usan en la cabeza con otras personas Un peine, una gorra El hecho de estar juntos, tu cabeza contra la mía Entonces, ya puede caminar uno ¿Cómo podemos prevenir? Pues, las niñas de pelo largo que utilicen colas Que se sostengan el pelo, que no anden Eso de cortar el pelo es mentira Ay, sí, pobrecitas andan con el pelito corto cuando les encanta el pelo largo No tiene nada que ver eso No, nada que ver ¿Dónde se aloja generalmente? Ahí estamos viendo Mira, los lugares más normales ¿Cuero cabelludo o en todo el cabello? Cuando es una infestación gruesa Se han encontrado en pestañas y en cejas Barba, axilas Todo donde hay pelitos Ahora, normalmente en los lugares más frecuentes es la nuca Los pelitos que están cerca de la nuca y los que están cerca de la oreja de atrás Entonces, cuando vamos a revisar a los niños nos dicen Miren, en el colegio hay unos piojitos Van a buscar directamente la nuca detrás de la oreja Porque si apenas se está empezando, ahí es donde se van a ir a hacer Y además el síntoma, ¿verdad? Que es rascarse, rascarse, rascarse Esa reacción inmediata que se genera, ¿no? Puede dar, si es un niño alérgico le da picazón Pero es más la sensación de cosquilleo porque le caminan Algo está caminando en mi cabeza Exactamente Entonces, mira Recomendaciones básicas para lo que es cuidados Después voy a hablar específicamente de los medicamentos Pero estas modificaciones que van a ser con cualquiera de los medicamentos que están en las farmacias Van a ser la diferencia Y es cuando yo les digo a los pacientes Tienen que ser muy específicos con esto Uno, cuando vamos a hacer el tratamiento en casa que encontramos un niño con piojos Le vamos a quitar la ropita a la mamá, al papá, a los niños, a la que trabaja aquí A los que vivan en la casa Toditos van a poner su bata limpia Y van a comprar el medicamento que está en cualquier farmacia Existen un montón de medicamentos Ya vamos a hablar de eso así rapidito, prometo no tardarme Y se lo vamos a aplicar en la cabeza Casi todos son shampoos o lociones Entonces lo aplicas en la cabeza y lo dejas allí por lo menos unos 10 minutos 10 minutos Entonces es importante que le pongan gorro de baño Porque resulta que los piojitos no logran vivir sin oxígeno Entonces los tratamos de asfixiar Uno, dos, le estamos dando un antiparasítico para que se muera Que se muera inmediatamente Y lo estamos dejando ahí 10 minutos para que alcance a llegar a toda la parte del cuerpo Se lava con agua y pasas el peinecito Casi todos traen su peinecito de hebras pequeñas Porque los vas a barrer, los vas a sacar para facilitar No se van a venir todos los huevitos Esos a veces lo que hay que hacer es estar revisando Escarbar, que es la labor minuciosa ¿Verdad? Ir sacándolos Sin embargo, esos huevitos que se quedan por ahí siguen vivos Porque todas esas lociones son muy pocas las que realmente matan el huevito Yo les dije que a los 7 días se revienta el huevito ¿Verdad? Entonces, yo lo que hago Realmente, recomiendo los primeros 2 días hacerlo un día después del otro Peinar todos esos días con el peinecito Y a los 10 días repetir Volver a hacer la misma fase Porque así yo estoy segura que todos los piojitos se murieron Que todos los huevitos ya salieron pero no se han podido reproducir Porque están en su fase de ninfa Y volver a repetir Y te quedas revisándole la cabeza una vez al mes Solo para estar segura que no haya una reinfestación Porque si hay un piojito ahí, el compañerito está igual Y el del recreo, y el del fútbol, y el del gimnasia Y se pasaron la colita y ahí se fue Recomendaciones para las cosas de la casa El piojito cuando se cae a la almohada Puede durar 2 días Después se muere de hambre porque no hay sangre Entonces, todas las cosas Aparte, 5 minutos En temperaturas mayores de 53 grados centígrados Mata también Todo lo que se pueda meter a la secadora Se lava en agua caliente Se mete a la secadora Y ya se mueren ahí también Lo que no, en una bolsa plástica Hermética No lo metan a la refri o al congelador Porque van a disminuir el metabolismo y duran más Lo dejan en una bolsa dos semanas Y se acabó Los muñecos con los que duerme, cualquier cosa Todo lo pueden hervir en agua, cepillos, etcétera 5 minutos y se acabó el problema Muy bien Y, ¿qué más les puedo? Con este consejo yo creo que ya los papás están Parece trabajoso Pero en realidad Es una manera de prevenir y de erradicarlos Porque cualquiera de la familia los puede tener Y saber que el piojo no es una cuestión de vergüenza Y de cosas así Y como para romper esquemas Cuando los encontré piojos a mis hijos Casi me muero el susto Y dije, de plano tengo yo Y agarré a todos en la casa Nos hicimos el tratamiento tal cual Hasta fotos, selfies Nos tomábamos con el gorrito de baño Todos en bata Hasta lo puedes hacer algo divertido Exactamente, amantar los piojitos Y santo remedio, se acabó El otro día me llegó una paciente La mamá con su hija Entonces no es que tengo piojitos Entonces le pongo el tricoscopio Y el piojo se ve del tamaño de la pantalla del computador Y la niñita No puede ser que eso esté en mi cabeza No quería seguir el tratamiento Muy rebelde Se quitaba el shampoo Se quitaba la loción Se hacía de todo Con esa foto Dijo A lo que haga Entonces ahí quiera mostrarlo ahí Con tamaño no real Sino mucho más Mucho más complejo De lo que realmente puede parecer Pero así son los piojos Pues hay que tratar de combatirlos Y sobre todo en época escolar Mandy, muchísimas gracias A ti Me encantan los consejos Y como mamá sabes mucho de eso Ay Ya ha pasado A veces sabe uno más como mamá Que como médica Sí, no eso lo leí, verdad Sino que ya lo apliqué Y lo puse en práctica Gracias por acompañarnos, Mandy Gracias a ti Y que disfrutes esa Semana Santa Sí, así será La próxima ya Señores y señores Tenemos que hacer una pausa 8 con 9 minutos Pero ya volvemos Hay mucho más en Viva la Mañana Para compartir con ustedes Ya volvemos Porque hay cocina Hay de todo Esta mañana Con gran sonrisa Te acompañamos en tu despertar Solo 11 años